Estamos en martes, mira Merga, no sigue Shredder, no sigue creando otra vez Me lo da al chalebro con la pinche navecita esa de mierda Oye, a menos ya no estamos en el carrito Aquí no va a salir un chingo de robots, wey Ya Los robots, los robots Esperen, esperen Ahí vamos Esos hijos de su puta madre Esquivales el... el pinche... Aguas, ese Le esquivas el... el... el tackle ese y ahí va a venir un pinto Ahí va, ahí va, ahí va Pizza Power Puta bebe No salí bien Para afuera, para afuera Ya Ya, ya, ya 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 De ahí salen, de los aportadores salen, wey también Ya 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 Vea, traemos todo No Al chile, le bien Cuérenme esta, suscríbete jajaja Para más videos como estos Es que es lo que está de la verga Levantarte a las 5 de la mañana Es un marica Es lo que estoy escuchando ahí Es un marica Te pega, te pega Vamos con ese pedo Ah Chinga tu madre otra vez Yo no quiero que los cojeran a ellos No, más a nosotros Los vatos están Traiendo un traje Anticongelación O ese pedo es contra tortugas Es correcto Vamos con la bola esa No sé cómo le dice Pero Puro pedo we Pero te acuerdas Cómo estaba este juego Cuando salieron las maquinitas A 5 centavos A peso no Ah wey Era el 50 pero el gran óptico Y que parecía a peso Vamos con la bola Pinche abril fight Fight Bien verga Abril wey O sea es mamón Te amo a chupar farro wey A ver tú Yo sé que sí Disculpen si a usted Pero La vida trabajadora de Godine Y ni comedor Ah que molas patas Hijo de su puta madre Ya auto continuo Hasta acá Ahí wey ¿Son ilimitados o qué? No sé wey No sé wey Si Según yo no vas a hacer tres Pues Pues A mi me caerían más Pues esto fue mi tercero wey Hijo de tu pinche madre Ya dale puñetas Michelangelo Michelangelo wey El teto de la party wey Has notado los nombres de la Tortura Ninja wey ¿Qué? Has notado los nombres de la Tortura Ninja Ah son por los pintores famosos y los artistas Donatello, Miguel Angel Si Zafael Y Leonardo Y Leonardo Nalga Mira el rayo si les da wey A ellos Digo si Ah no si a todos no les da wey Les valió pizza Jajaja Ahí está la pizza wey Pinches igual, es bien cabrón wey Ay las patas, las patas O sea que estás bien lejos wey Lo sacaste de la pantalla Ah si viene Crank A este juego creo que no mas tienes que Tenga esas patas Regalalo pendejo y jalado wey No dejes que dispare No dejes que dispare y ganamos Hay乎 put** Perfecto No me lo doy wey Me quedan 2 cuarditos Aguas Los cuarditos Mata a esas madres Aguas Ah, que culero, güey Mano, deja su cagada aquí y se va a la verga Chingas el gasto, madre, güey Los cuadritos Ok, chavos, reconozcan que si quieren inscribirse al canal Búsquenlo como jugamesta Ok, van a ver videos divertidos Como hasta ahora Un saludo, un saludo, un saludo Me he empezado, güey Pero, ¿qué sigo a hacer? Eso es pedo Pues la Budweiser está empezada, güey Es lo que yo tomo yo, siento Es roja, ¿no? Si, te metes encima de no tomar fuego No, pero si está más empezada la Budweiser Eh Que cualquier cheras que hayas tomado Hay que ver y poner Sí, porque yo voy cuatro y me siento así como que pesadillo De los juegos Dale, ya queda un cuadrito Cuidate, mi pinche mono Lo está pegando, no sé, el aire Dale al pinche crank No se mueve Dale al puto crank Estos malos nunca van a acabar Hay que matar al crank Dale, dale, dale Un cuadrito Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Estrayando, ¿qué pedo? No mames, güey Ah, fuck A crank, a crank Dale, güey Dale A crank Ahí está No Un cuadrito, un cuadrito Ya, se ha murido Se ha murido Ya nada más, falta shoulder Poder Oye, pero se está empezando esta educational Sí, mira ¿Ya viste el agrado de color que tiene? No El agacho, eh Cinco Bueno, se me está haciendo el rapido. Y ahora sí vamos a contar. The final shell shock. Espera. ¿Listísima? Lista perra. El shoulder. El destructor. Ya se dupó. Ya, ya, ya. Tres, seis, ocho palitos tiene. Ya le quité uno. De repente haces pendejo ahí. Aguas con todo. Corre, corre, corre. ¿Dónde está ese puto? Aguas. Ay, la cara puto de quemar. Ay, me quemó la pantorrilla. Ay, espérate, 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 espérate. Ay, me quemó la buguet, güey. El Choyuk. Me da buguet, güey. Bueno, se es la mano, güey. El Hadouken es, güey. El Hadouken oscuro. Hadouken. Ay, espérate, espérate. Hay que darle, hay que darle modo. ¿Cuándo le puedes pegar a esa cosa? ¿Ah, sí? Me mató otra vez, güey. Ay, me quemó las patas. Como que después de que avienta la mierda. Sí, después de que avienta, güey. Después de que avienta en calor. Ay, me quemó las patas. Mira, el azul es el Hadouken. Es Hadouken. Es Hadouken. Hadouken. El rojo es el pollito en las patas. Ah, que la verga, güey. ¿Cómo le pegas a esa cosa? Hadouken. Ah, fíjate, cuando va el azul. Otra vez, güey. Continúe. Continúe. Hadouken. Ah, mira su tortillita, güey. Me quitó una vida, güey. Ah, sí, mamón era el destructor, güey. No lo puedo pegar, güey. Güey, no sé mamón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, mira, mira, mira. Deja que tire el azul, güey. Ahí, ahí, ahí. Los demás, ¿qué ibas a hacer? El azul es el chido, güey. Ahí, verde, no. El azul. Ya perdí, yo soy mamón. Dale, dale, dale. No, ya no puedo, güey. Todo depende de ti. No mames, güey. Al chido. Y ni robarte la vida, pues. Ahí está, el azul, azul. Eso, cuando lo matamos. Ah, no sé nada, güey. Ya descubrí ahí la secuencia, güey. Sí, pero ya lo matamos, güey. Ya, todo fue, eh. Como tenía que ser, güey. Ya, pues si la acabamos, güey. Dejarte la gloria. Dejarte la gloria. Ah, ahí da el sprint. Ah, sensei. Sí. Ay, sí. Ay, sí. Pero el final test en el entrenamiento, es que... ¿Te va a faltar? Ah, estáis. Ah, qué, 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 qué acabas de ver el mundo. No, no lo acabamos, güey. No, no lo acabamos, güey. No lo acabamos, güey. No lo acabamos, no lo acabamos. Ah, 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 me la pelaste, puto. Güey, es el primer juego que nos acabamos, güey, eh, 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 eh. vamos a la macro vamos a festejar vamos a hacer un evento si nos acabamos de cuidar de esta las tortugas nos vamos a la macro todos vamos a la macro esas llamadas pero no es mio es que yo yo no tengo seguridad en el mio que vengan si es eso we si a ver checa tu facebook ok chavos gracias por ver juegame esta acabamos de terminar el juego de las tortugas ninja yo me morí casi al final porque le dejé la gloria mando pero esperemos que les haya gustado el video y si les gustó suscribanse al canal ya saben juegame esta en facebook y en youtube también juegame esta con z si hermano esperemos que les haya gustado el video no olviden compartirlo si les gustó obviamente si les gustó también compártanlo no sean culeros y es todo también por ejemplo también pueden ver el canal alternativo de mando que es mandibu y mecanics mandibu y mecanics donde se juega paladins de steam pues son más juegos de steam que juegos así retro si son más juegos de competitivos en línea paladins league of legends cosas así por el estilo y pues ahí estamos dándole ok chavos pasen buenas noches y comence bueno no se la coman pero suscribanse al canal chao a la 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 Gracias por ver el video.